Buzzi Dime Este Rodrigo hace lo mismo en el colectivo en el City por ejemplo se pone a hablar por teléfono tipo a los gritos con la novia no 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 sé si se aprendió ahora pero por ejemplo el City no sé perdíamos o empatábamos estaba en el micro y el loco le llamaba a la novia y empezaba hola amor como te va siiii acá empatábamos vaya tela y yo decía shhh callate pelotudo le decía no ya me compré se compró los cascos ah muy bien muy bien si boludo yo escuchame Buzzi posta Rodri decir la verdad si 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 tal cual tal cual o sea se podría FaceTime si no acá vaya tela no que mal que jugamos y estaba Guardiola a 5 metros tu te acuerdas la te acuerdas la que grite el alto no voy a decir el que pero que luego el siguiente partido me quedé sin jugar te acuerdas que estamos hablando de un tema que no se puede hablar y de repente me dice che como te escuche el mister la siguiente partida no juega la siguiente partida no juega la siguiente partida no juega tío hostia te acuerdas no? estamos estamos en el micro y este boludo meta bla 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 y termina la charla le digo estaba el entrenador atrás el domingo no jugas dicho yo eso no jugo te podias haber avisado antes no pero la culpa es de este menos mal que compraste que compraste los cascos Laporte no entiende los chistes tiene un humor francés que quiere? boludo una cara cada país tiene su humor parece que está indispuesto todos los días y va por las mañanas eh por las mañanas era lo peor y yo? rodri como llego yo? me viste enojado? alguna vez? nunca solo una vez solo una vez yo llego yo llego pim pim para 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 como como? cuando cuando casi te pegas ahí con el mister ah saque todo todo lo mio y saque todo lo que te dije si saque que? que? que te pasa? no pero para normalmente rodri no siempre 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 estoy contento boludeando si boludeando demasiado bueno buzi tuve 4 meses pero me la pasaba 4 meses y 2 lesionados estaba 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 ahí y con lo lesionado no 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 no